Ahora vamos a hacer qué tiempo tan feliz, solo los dos primeros párragos, lo que es una estrofa y un estribillo. Empezamos con el ritmo. Vienen a mi memoria los lugares donde fuimos juntos a beber. Soñándonos pasamos todo el tiempo. ¡Qué grandes cosas íbamos a hacer! ¡Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud! Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, ¡qué fácil fue tener felicidad!